Un tono de labial que no sea el más adecuado para nuestra piel o aplicarlo de la forma errónea son algunos problemas que pueden afectar la imagen que querramos transmitir de nuestro rostro. Nuestras expertas de Beauty Face nos traen un segmento dedicado para enseñarte a maquillar tus labios de la forma adecuada. Hola chicas, les saluda Vivian Abelard de la tienda principal de Beauty Face y una vez más estamos en el segmento Tips de Maquillaje. El día de hoy vamos a hablar sobre el maquillaje de labios, cómo lucir unos labios espectaculares todos los días. Así que comenzamos. Chicas, hemos escogido estos colores que ustedes ven acá porque son los colores que comúnmente usamos. El tono nude, el tono rosa y el rojo. Cada uno tiene que ir de acuerdo a nuestro vestuario. Si nuestro vestuario es de noche, siempre podemos usar el rojo. Si es tarde noche, podemos usar rosa. Y si es diario, de mañana, podemos usar el tono nude. Y vamos a iniciar el primer tip, delinear nuestros labios para que se vean espectaculares. Como pueden ver, chicas, hemos terminado de delinear los labios de nuestra modelo. Quiero comentarles que lo hemos hecho con el lápiz de labios de L.A. Gear. Déjenme contarles que es un lápiz semipermanente y define muy bien nuestros labios. Así que se los recomiendo. Pueden encontrarlos en cualquiera de nuestras supursales. Recuerden que contamos con envíos a todo el país. Chicas, y como tercer paso, vamos a proceder a poner nuestro labial. ¡Gracias! 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 Chicas, como pudieron ver, los labios de nuestra modelo quedaron espectacular. Le asientan muy bien con su tono de piel. Así que les agradecemos el que nos acompañaron. Y puedan ver cómo realmente se pueden maquillar los labios. Esto ha sido todo por el día de hoy en el segmento Tips de Maquillaje. Les saluda Vivian Abelard y les esperamos aquí en Beauty Face. ¡Gracias! ¡Gracias!